COVID-19, la pandemia por el coronavirus, dejará secuelas y lamentablemente, en un futuro próximo, un grupo de personas sufrirá de síntomas persistentes, a lo cual se conoce como COVID prolongado o síndrome post-COVID. Sin embargo, una reciente investigación publicada este 4 de agosto de 2022 habría descrito la presencia de tres tipos de COVID prolongado que las personas puedan padecer. ¿A qué se refieren los expertos y, lo más importante, cuáles serían estos tres tipos de COVID prolongado que una persona puede padecer? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación reciente de este 4 de agosto de 2022 en donde un grupo de científicos habría descrito la presencia hasta de tres tipos de COVID prolongado o síndrome post-COVID que las personas pueden padecer. Una investigación importante que ayudaría a entender por qué las personas tendrían diferentes tipos de síntomas y, sobre todo, cuáles serían los tipos de COVID prolongado que una persona puede padecer. En este video daremos información sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encuentra el botón de unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es la situación que COVID-19 va a venir a dejar como secuelas. Lamentablemente, gran parte de la humanidad ha sufrido COVID-19 y hablamos de que para el 6 de agosto de 2022 se calculan ya más de 584 millones de personas infectadas por coronavirus y, lamentablemente, 6.42 millones de personas fallecidas. Uno de los problemas importantes que va a tener COVID-19 son los síntomas que persisten, a lo que los científicos lo llamarían como el COVID prolongado, el síndrome post-COVID o muchos como el on-COVID. Pero es muy importante que una investigación reciente de este 4 de agosto de 2022 estaría evaluando y un estudio demostraría que existirían hasta tres subtipos de COVID persistente y cada uno tendría síntomas en particular. Lo habitual es superar la enfermedad en unos 15 días, dicen los expertos, dependiendo de la persona, pero hay ocasiones en los que los efectos pueden extenderse durante meses. Es muy importante mencionar que una persona sana sin patologías previas o problemas de salud puede recuperarse del coronavirus, pero este plazo dependería de cada individuo. Por esta razón, mucha gente ha superado la enfermedad sin enterarse y pensando que solo habría pasado un resfriado. Pero hay muchas ocasiones en que los síntomas perduran mucho más tiempo. Es en estos casos cuando la ciencia ha bautizado a este episodio como el COVID persistente, el síndrome post-COVID o incluso como el on-COVID. Esa situación se daría cuando el virus permanece en el organismo de manera prolongada, dando lugar a una presentación más extendida de los efectos que la enfermedad conlleva. Este tipo de contagios continúa siendo una incógnita para los científicos, aunque poco a poco se va poniendo el cerco sobre este trastorno. Un estudio realizado por expertos del King College London y publicado a manera de estudio en revisión, habría evaluado a 1.459 personas que seguían con cita más del coronavirus al menos 84 días después de contagiarse. Y con ello se habría concluido la presencia de tres tipos diferentes de COVID persistente o síndrome post-COVID. Los tres tipos de COVID persistentes serían uno de ellos, compuesto por pacientes que tendrían síntomas neurológicos, los cuales incluyen fatiga, confusión mental y dolor de cabeza. Signos que se presentan generalmente con la infección por las variantes alfa y delta. El segundo tipo de COVID persistente estaría dado por un grupo de personas que experimentó problemas respiratorios, como dolor de pecho y dificultad para respirar o disnia. Este efecto se dio en forma mayoritaria durante la primera ola del coronavirus, comprendida entre los meses de marzo, abril y mayo del 2020. Y finalmente el tercer grupo que los investigadores habrían revelado serían los pacientes que presentan palpitaciones cardíacas, dolores musculares y cambios de la piel y el cabello. Gracias a esta división se puede entender mejor a COVID persistente y sobre todo tratar de buscar y aplicar un tratamiento específico según el tipo de infección. Según los investigadores, comprender las causas fundamentales de estos subtipos puede ayudar a encontrar estrategias de tratamiento. Estos datos enfatizan la necesidad de que los contagios prolongados o el COVID prolongado incorporen un enfoque personalizado y sensible a los problemas de cada individuo. A pesar de que la humanidad cuenta ya con varias armas para enfrentar a COVID-19, principalmente las vacunas, las medidas de prevención siguen siendo fundamentales, además que las pruebas diagnósticos siguen siendo un gran aliado, aunque no siempre infalible. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Una investigación que revelaría que existiría hasta tres subtipos de COVID prolongado importantes a tomar en cuenta y sobre todo estarían asociados con el tipo de variante que pudo infectar a las personas. Estaría el primer tipo de COVID persistente, en donde los síntomas serían neurológicos, tales como fatiga, confusión mental y dolor de cabeza. Estaría el tipo, el segundo tipo, donde hay problemas respiratorios, tales como dolor de pecho y dificultad para respirar. Y el tercer tipo asociado a problemas, sobre todo cardíacos, tales como palpitaciones, dolor muscular, cambios en la piel y el cabello. Estarían datos importantes que cada vez nos ayudan a entender más sobre lo que significaría la persistencia de síntomas por COVID-19. COVID-19 persistente, long COVID o síndrome post-COVID tendría tres tipos importantes a tomar en cuenta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación de este 4 de agosto de 2022, en donde un grupo de científicos estaría categorizando en tres niveles o tres tipos de COVID persistente o síndrome post-COVID. Es muy importante que COVID-19 no solo es una enfermedad infecciosa que puede durar prácticamente entre una semana y 15 días los síntomas. COVID-19 podría tener, en muchos casos, síntomas persistentes por más de seis meses, y esto es importante a considerar. Según una reciente investigación publicada este 4 de agosto de 2022, los cuadros de COVID persistente podrían tener, a su vez, una clasificación importante a mencionar. En primer lugar, los síntomas asociados a problemas neurológicos, tales como confusión mental, dolor de cabeza y fatiga. Este sería el primer tipo de síntomas de COVID persistente y, sobre todo, estaría relacionado con las variantes alfa y delta. El segundo tipo serían las molestias respiratorias, tales como dificultad para respirar y dolor de pecho, que se había presentado al inicio de la pandemia, entre los meses de marzo a mayo de 2020. Y, finalmente, estarían los pacientes que tienen síntomas como palpitaciones cardíacas, dolor muscular y cambios en la piel y en el cabello. Datos importantes que revelarían que hasta tres tipos de COVID persistente podrían presentar. Sin embargo, las investigaciones continúan evaluando cuál sería la causa que provoque algunos síntomas en algunos pacientes y en otros no. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y, lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar, nosotros, publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y, de esta manera, poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51-996-831-867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto. Un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable, lamentablemente, de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente, el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y, de esta manera, estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina